Que admirable, he recibido llamadas de todo el país, de dirigentes sociales, gobernadores, dirigentes políticos, diputados del bloque de la patria, militares, desde jóvenes tenientes hasta generales y general en jefe. He recibido llamadas de indignación por lo que ha hecho el señor Ramos Alut con nuestro libertador Simón Bolívar al expulsarlo de la Asamblea Nacional. Y a partir de mañana se van a desarrollar jornadas de desagravio a Simón Bolívar y a Hugo Chávez en todas las instalaciones políticas, civiles y militares de la patria. Y el pueblo a respaldar estas acciones de desagravio y de reafirmación y juramentación. Hay que reafirmar el juramento y el compromiso y el amor con la idea maravillosa de una patria libre, soberana, próspera, feliz de nuestro libertador Simón Bolívar. No puedo dejar de manifestar mi indignación, mi repudio y llamar a la indignación, es lo que yo llamo a la rebelión. Llamo al pueblo a rebelarse frente a estas manifestaciones neofascistas, antibolivarianas, antipatriotas, antinacionalistas.